¡Ay no más! Amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con grises me apagaba me la hora de ir Y una vez dije que te amaba y me arrebentó Y una vez dije que te amaba no sé lo que pensé que estaba loca Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con grises me apagaba me la hora de ir Y una vez dije que te amaba y me arrebentó Y una vez dije que te amaba no sé lo que pensé que estaba loca Y una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Venga el aplauso amigos! ¡Grande el aplauso! Todavía es igual por mi pastillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Soy un chavo que me dice que me está esperando Lo que le voy a hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pido interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que me quiere para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No hay que hacer tan muda y mal Es en que yo pienso y sueño noche y día El sol lo veas Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo Y le digo no me caen los viejos rabos perdidos Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me salida con una sonrisa ¿Qué deberías me conquista? El chico del apartamento 512 Esa que mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y mal Esa que yo pienso y sueño noche y día El sol lo veas Pero hoy por fin me he decidido de ver Todo mi amor a su empezar Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Esa que me hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y mal Esa que yo pienso y sueño noche y día Esa que yo pienso y sueño noche y día El sol lo veas De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Esa que mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y mal Esa que yo pienso y sueño noche y día El sol lo veas El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Gracias por ver el video.